Mierda, mira Vamos, vamos, subete por ahí para arriba Por la ventana, subete por la ventana Por la ventana, subete por ahí Mierda, mira 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 Mierda, mira, mira Mierda, 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 mira, mira Mierda, mira Mierda, mira, mira Mierda, mira Mierda, mira Mierda, mira, mira ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Súbete por ahí para arriba! ¡Por la ventana! ¡Súbete por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Súbete por ahí! 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 ¡Súbete! ¡Súbete por ahí! 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 ¡Súbete! ¡Súbete por ahí! ¡Súbete por ahí! ¡Súbete por ahí! ¡Súbete por ahí! ¡Uh-oh, uh-oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oooow!